OneFootball llegó para facilitarnos la vida. Una aplicación deportiva que puedes descargar desde este código QR o también en la descripción de este video para estar informado siempre. Tenemos por acá noticias, rumores, también tenemos traspasos. Básicamente te dicen los jugadores que se puede... ¿Que Ramos y Alga Latazar ahí? No lo puedo creer. Messi y el Inter de Miami son todos rumores también. Fíjense que tenemos el nivel del rumor por ahí. Está muy interesante, pero también tenemos partidos para ver los horarios de todos los partidos del día. Ahí tenemos el Liverpool-Inter, tenemos muchos partidos. También tenemos que seguir a nuestros equipos favoritos para que nos informe de cada uno de ellos. Y encima, como si fuera poco, este mes se unieron a la AFA y si no me crees, mira esto. Hola amigos, yo soy FIFADRO y aquí estamos una vez más en un nuevo video. En el video de hoy, ¿por qué tenemos esta remera? ¿Por qué tenemos esta camiseta? ¡Ah, buenísimo! Voy a estar en Buenos Aires, Argentina, al fin. Vamos a ver la cancha de boquita y ojalá podamos entrar al partido de Argentina. Así que, si sos de Buenos Aires, reportate. Porque si hay 200 personas que comenten este video que sean de Buenos Aires, quizá podemos hacer algo. No sé. De todas formas, me voy de vacaciones, así que veremos qué pasa. En el video de hoy vamos a ver lo siguiente. Pase estelar, cómo avanzar, reclamamos cosas, pack opening, cositas. No olvides suscribirte porque estamos a nada de los 300.000 suscriptores. Va a haber especial seguramente. Y vos tenés que estar antes de los 300.000 suscriptores porque si no, te vas a perder algo. Yo te lo digo. Ahora sí, vamos al FIFADRO, a ver con qué nos encontramos. Y acá tenemos el equipo mío que bajó el GRL. Ya van a ver por qué, ya van a ver por qué. Y a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es al pase estelar. Que yo, claro, lo compré y voy nivel 40. Buenísimo, yo no sé cómo avancé tanto. Pero lo importante de este pase es que tenemos muchas recompensas para reclamar. Y voy a empezar a reclamarlas. Y también les voy a decir cómo avanzar rápido en este pase para que ustedes puedan reclamar las mejores recompensas y ir más adelantados que nadie. La idea es que hagan todo al pie de la letra para no quedarse atrás. Vamos a reclamar aquí 100 MC. Interesante, muy bueno. No sé cuánto valga. No sé si hay animación por acá. Tenemos, no tenemos animación. Perfecto. Quisier. Que yo le digo quisier, pero es que sí, Fifadro. Ya invento cualquier nombre. Le vamos a dar continuar y seguimos reclamando jugadores. Voy a dejar todas las recompensas estas pequeñas para después. Y ahora vamos a reclamar jugadores. Puro jugador. A ver qué toca por acá. A ver si hay animación. Hay animación. Claro que sí. Vamos a ver. De Austria, ¿será? ¿MC? Jugador del... Bueno, creo que ya sé quién es. No, nada que ver. No, estoy re loco. Estoy re loco. Espero haber pegado la bandera, por lo menos. Sí, Austria. Está bien. Es que no sé por qué me imaginé a Savitzer, pero Savitzer creo que no es de Austria. Ni idea. Así que seguimos reclamando. Jugadores de oro. A ver. ¿Puede haber caminante? Acá puede haber. A ver, tenemos mucha suerte en estos sobres. No tanta. Pero vamos a ver porque acá tenemos de 3 jugadores de oro. Acá si hay un caminante, me vuelvo loco. A ver. Caminante, por favor. No hay caminante, chicos. Ahí tenemos 73 de GRL al máximo. Está medio complicado. Las fichas de traspaso que me vienen muy bien. Porque soy de traspasar mucho entrenamiento a los jugadores. Tenemos gemas. Tenemos FIFA Points. Tenemos acá otro jugador de oro. Y un elite. Ya ahí va a haber panelante. Bueno, no sé si va a haber panelante. Ya le digo panelante a los sobres. Acá tenemos jugador elite. Vamos a ver con qué nos encontramos. Y a ver si camina. Y camina, claro que sí. A ver qué hay en el túnel. Español. De extremo izquierdo. Bueno, ya sé quién es. Orjazabal. Orjazabal. Qué pesado. De todas formas sirve. Para algo lo vamos a hacer servir. Ahí estamos. Y tenemos jugador de 84-89. De la Champions también. A ver si hay caminante. A ver si hay caminante. Ahí hay animación. Perfecto. Chill. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Ah no, Alexis Sánchez. Claro. ¿Y por qué saqué la animación? Lo vamos a ver de vuelta porque saqué la animación. No lo dejé disfrutar. Perdón. Yo cuando salió chileno pensé que era Arturo Vidal. Pero dije MP. Pero si Arturo Vidal no juega de MP. Ahí está Alexis Sánchez. Está muy bien para los intercambios. Ahí está Alexis. Continuamos abriendo. Otavio por acá también. Un jugador asegurado del pase estelar. Ahí lo tienen. 91 de GRL. El extremo derecho de Portugal. Y tiene unas stats no tan buenas la verdad. Miren la pierna mala en 3. Encima tiene 83 de tiro. Está raro este jugador. Pero bueno, todo sirve. Seguimos avanzando. No sé si tengo más jugadores. Claro que sí. Tengo más jugadores. También tengo un par de estadios por ahí que lo vamos a probar. Y acá tenemos. No hay caminante. 72. Y acá tiene que haber caminante. Acá tiene que haber algo. Sí o sí. Algo interesante. Para completar algo que tengo ahí pendiente que se los voy a mostrar. Bueno, no sé qué bandera era esa. Ahí estamos. Claro que sí. ¿Qué bandera era esta? Ucrania. Es FIFA Droid. Pero si tenés hasta los colores. Continuamos por acá. Y ahora sí recogemos todo lo que me quedó. Porque me quedaron un montón de cosas. Un sobre gigante tenemos acá. Atención. Estadio de las Artes. Anochecer. Este va a estar bueno. También tenemos estadio Arena de noche. Perfecto. Por lo general a mí los estadios me gustan de noche. No sé a ustedes. Así que lo voy a estar probando. Acá tenemos un logotipo. Otro logotipo. Joyas. 600 joyas. FIFA Points. 400 FIFA Points. Que por cierto ya les voy a mostrar cuánto tengo. Alguna que otra monedita. Que me viene muy bien. Acá tenemos los puntos de traspaso. También me vienen perfecto. Uy. Estos me vienen muy bien. Porque no tenía absolutamente nada. Acá tampoco. Acá tampoco. Y acá tenemos muchos puntos para abrir más sobres de la Champions. Que seguramente lo voy a estar abriendo. Bueno. Un par debería abrir ahora. Y así tendría que ir avanzando en el pase. Pero ya me va a quedar para otros días llegar a los siguientes niveles. Por cierto. Me encantaría llegar a Eusebio lo antes posible. Para las ventas más que nada. Porque no sé cuánto vale. A ver. Actualizamos. 38 millones de monedas. Me va a venir muy bien. Ok. Volvemos hacia atrás. Y acá en el evento de Champions. Sé que podríamos abrir algún que otro sobre. Abro sobres hasta que me salga con animación. Y paso directamente a finalizar el video. ¿Sí? ¡Animación! ¡Claro que sí! No tardamos nada. ¡Holandés! ¡Holandés! ¡MCO! Este le tocó a Wolby. Lo acabo de ver en el video de hoy, amigo. Lo vi en el video de Wolby y dije nada. Me sale el mismo que el men. Increíble. Perfecto. Ahí está. Ya lo vamos a meter al equipo. Por otro lado. No sé si tengo el hito completado. Bueno. Me falta bastante. Pero claro. Tenemos que tratar de avanzar. En donde yo estaba avanzando. Que es Zlatan Ibrahimovic. Me falta muy poquito. O sea que puedo tirar como tres veces acá. Cuatro. Mejor dicho. FIFA DROY 4. Ahí estamos. Sobrecito. Buscando algo interesante por acá. Inglés. Ahí tenemos el MC. Del Liverpool. ¿Quién es este señor? Bueno. Chamberlain. Rapidito. Chamberlain. Creo que es. 88 de ritmo. Interesa. Para Free to Play. Meter un buen MC. Creo que puede llamar la atención. Ahí a los que están buscando algún videocampista. No tan caro. De todas formas. Estamos buscando uno de los mejores. ¿No? Así que si me puedes dar uno mejor. Genial. Oferta del grupo B. Let's go. Tenemos. Claro que sí. Tenemos. Claro que sí. Un hermoso. Bueno. Condombia este. Condombia. Claro. Ya me había tocado. Un hermoso caminante. Estaba por decir. No sé por qué. Si siempre va a salir caminante acá. O no. Bueno. El 84. Es caminante también. O sea. ¿Te sale animación en el 84? Ni idea. Ni idea. Ahí tenemos. Pack de Champions. Cristiano Ronaldo. Chicos. Cristiano. ¿Te imaginas Cristiano acá? Me vuelvo loco. Así te sale con animación. Por más que sea 84. Eso está bueno. El último sobrecito. Claro que sí. Me faltarían nada más 3.000 puntos. Para llegar a Zlatan. Tremendo. Ahí tenemos. Animación. Es el mismo. Claro que sí. No estoy a nada de reclamar a Zlatan Ibrahimovic. Y quería mostrarles que también acá en mi equipo. Tenemos que completar un equipazo que me estaba armando. Full Champions. Que vamos a meter a los jugadores de Champions que nos tocaron. Bueno. Igual tampoco tengo tantos. Voy a meter a Condombia por acá abajo. Me harían falta más jugadores la verdad. Ahí tenemos a Octavio por ahí arriba. Vamos a meter a los MC que me tocaron también. Que sí es que tengo muchas ganas de probarlo. No sé qué onda. Habría que ver las stats mejorados. Vamos a meter a este men. Chamberlain va a quedar ahí afuera un ratito. Vamos a poner arriba a Alexis Sánchez de este lado. Y del otro lado. Bueno. Podríamos poner a Chamberlain de delantero centro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y así me quedaría el equipo. No sería el mejor equipo de Champions hasta ahora. Pero ya voy a armar un full especial de Champions. Me voy a despedir chicos. Con un par de sobres. Como ya saben. Siempre me despido con un sobre acá de la tienda. Que puede contener un icono. Yo la verdad deseo obtenerlo antes de que se acabe el evento. Porque vale bastante. Y porque también me salvaría la vida. A ver. No hay caminante. Creo que con gemas me alcanza uno. Me alcanza. Perfecto. Y ahora sí. Me despido con ustedes. El señor icono. Bueno. No me salió nada. Y para finalizar les voy a explicar un poquitito cómo avanzar en el pase de una manera correcta y que no se queden atrás tampoco para reclamar sus mejores recompensas. Si se fijan estoy en la cuenta free to play en la cual no meto dinero. No avancé absolutamente nada. Estoy muy atrasado. Pero la idea es que vayan por lo menos por el nivel creo que 7, 8 o 9. Por ahí deberíamos ir en teoría al día de hoy. Que quedan 45 días por cierto. Y si no tienen FIFA Points. Si no tienen cómo avanzar. La idea es que completen las misiones diarias. Jugar un partido cara a cara o ataque paralelo. Juega 3 juegos de habilidad. Anotar 20 goles. Primeros toques. Que es jugar un juego de habilidad o partido en entrenamiento diario o tour de liga. En fin. Completar todas estas misiones para también completar las recompensas diarias y semanales. Que en esas también les van a ir dando créditos del pase para poder avanzar más fácil por ahí. Si se fijan en las recompensas diarias. Acá en información le vamos a dar. Si completas 60 puntos por día. Que son 3 misiones nada más de las comunes. Les van a dar 100 puntos. 100 créditos del pase estelar. Y si completan 100 puntos. Les van a dar otros 100 puntos. En fin. Yo completé acá. Vamos a reclamar. Recordemos también que en cara a cara y ataque enfrentado les van a dar de estos créditos. Así que si pueden jugar también jueguen. Porque mientras más jueguen mejor. Completamos otra más. Y acá tenemos bastantes puntos. Recordemos que cada 200 puntos avanzan un nivel en el pase. Y en las misiones semanales. Tenemos también puntos que nos van a ir dando créditos. 200 en este caso. Pero si se fijan. Ustedes van a tener que tratar de completar siempre las diarias. Para que en las semanales puedan llegar al último nivel. Que son 700 puntos. En los cuales nos van a dar 500 puntos del pase estelar. Que serían como casi 3 niveles. Así que imagínense. Si cada nivel necesitan 200 puntos con 500 puntos. Después con 350. Y con 200 que van a ir completando en las semanales. Van a avanzar bastante rápido. Ah mirá vos. Tenía acá un sobrecito de Cristiano Ronaldo para tirar. Seguramente al finalizar el video. Pero vamos a ver hasta dónde avanzamos. En el pase que tampoco avance tanto. Pero me viene muy bien. Ven ahí avance por lo menos al nivel 3. Y de poquito ir avanzando en esta línea de recompensa. Que por cierto se va a poder obtener gratis un icono. Al final de esta línea de recompensa. Que son eternas la verdad. Y para lo que vale a veces puede convenir comprar el pase premium. Pero claro no todos tenemos dinero. En esta cuenta no metemos dinero. Así que vamos a abrir sobre de Cristiano. Buscando la posibilidad de tenerlo. No sé qué onda las posibilidades son del 4% que te salga Cristiano. Está complicado. Son 10 millones igual. Es bastante. A ver qué tenemos por acá. No tenemos caminante. Cuenta regresiva en uno. O sea si tiro uno más me darían el punto. Veremos qué pasará. Y nosotros nos estamos despidiendo. Me voy a despedir tranquilamente acá. Recuerden dejar su like si lo entretuve por lo menos un poquitito. Y nosotros nos vemos como siempre en la próxima. Recuerden que voy a estar de vacaciones en Buenos Aires. La cancha de poquito. Nos vemos en la próxima. Chau.